¿Qué es el mundo sin fronteras? Hoy quiero que hablemos de mi gran mundo de este mundo que compone la gente de astrología de este mundo sin fronteras y de las posibilidades que generan una institución que realmente vale la pena que prestemos atención Está con nosotros la señora Silvia Aceres Muy buenas tardes Silvia, ¿cómo estás? Bueno, me quedé corta con lo que dije Bueno, es más que suficiente Porque el mundo de la astrología es un mundo tan amplio, tan importante, tan hermoso que es un camino sin final Sin duda Desde la institución que compartís con otras personas ofrecen cosas fantásticas astrólogos y a gente que trabaja con la astrología de la mano ¿Por qué no nos explicas un poco de qué se trata? Bueno, nosotros empezamos hace ya 14 años con un proyecto que, como muchos otros proyectos empezó en una charla con un café de por medio que era empezar a editar una revista que no había en ese momento demasiado material por este tema de que papeles, imprentas, etcétera, etcétera resolvimos, hablo de 14 años atrás internet era apenas algo y resolvimos un formato electrónico fuimos la primera publicación en el mundo de la astrología no solamente en lengua española de tener una publicación que vía internet llegaba gratuitamente a cuanto lugar del mundo se quisiera y dos años después dijimos bueno, ¿y por qué no dar un paso más que es hacer anualmente el encuentro de astrólogos? que este año vamos por el número 12 todo un zodíaco, vamos a terminar nuestro primer ciclo se hizo una convocatoria realmente hicimos una convocatoria pensando en 10 trabajos y 50 o 60 personas los 10 trabajos fueron 47 y las 50 o 60 personas fueron 240 es una cosa que nos desbordó con una enorme alegría pero bueno, fue un poco la novedad fue esta cosa de lo primero que se hacía a partir de allí empezamos a hacer este encuentro y yo quiero acentuar la palabra encuentro porque por una sencillez de lenguaje mucha gente dice es el congreso el congreso suena muy académico encuentro suena a lo que queremos que sea un encuentro entre los estudiantes entre quienes han estudiado han dejado pero siguen teniendo un interés vivo por la astrología gente que viene de otras disciplinas y que han anexado la astrología y por supuesto los profesionales de manera que año a año lo que se hace es una convergencia de trabajos muy amplios bueno, habrás visto en internet porque después nosotros lo subimos a internet y está a disposición de la gente y empezamos a tener una resonancia realmente sorprendente con trabajos que llegaban de otros países porque en principio nuestra convocatoria fue absolutamente local luego que empezaron a llegar trabajos de otros países comenzó a viajar gente de otros países hemos recibido gente de España gente de Alemania gente de Francia y América Latina de México hasta aquí todos creo que nos queda un país que no haya mandado en algún momento un representante y bueno y la cosa fue creciendo y nosotros fuimos creciendo un poco con todo este proyecto y luego tenemos nuestro sitio y la publicación sigue sacamos tres números al año en abril, en agosto y en diciembre hacemos este encuentro tenemos material en la página quiere decir que una persona que estudia astrología que usa la astrología para corroborar su profesión por ejemplo he conocido médicos cirujanos que han estudiado astrología hay que trabajar a través de la astrología para comprobar fechas, momentos cuando hay que operar o lo que fuera si ese médico quiere presentar un trabajo lo puede hacer bienvenido desde su propia experiencia desde su propia experiencia y cómo es el trabajo cuántas hojas bueno nosotros que tratamos de mantener siempre una mirada muy amplia pedimos que el trabajo tenga un mínimo de cinco páginas y un máximo de 50 en tamaño A4 o cuerpo 11 digamos bueno en nuestra página web están todas las especificaciones la única condición es que el trabajo desde el abordaje que sea tangencialmente o frontalmente toque el tema astrológico ahora si el abordaje es desde el derecho desde la arquitectura desde la medicina desde la psicología bienvenido porque eso nos enriquece a todos los astrólogos con miradas desde otras especialidades que uno no podría desarrollar lo que puede aportar un médico que además de médico sabe astrología es algo que un astrólogo sin ser médico puede estudiar por supuesto hay gente muy seria pero falta un saber que son siete años de universidad ¿no? o lo que en algún momento un trabajo muy lindo que nos llegó de Colombia de un arquitecto que hace un trabajo lindísimo desde la arquitectura bueno uno puede tener curiosidad uno puede profundizar pero el arquitecto tiene su trayectoria su estudio entonces su mirada es una mirada sumamente enriquecedora del campo de las letras hemos tenido muy buen material del campo de la filosofía sobre todo estamos recibiendo o hemos recibido algunos trabajos de Brasil el año pasado y se perfila que para este también hay gente que viene del campo de la epistemología de la filosofía de las ciencias sociales que son miradas realmente sumamente enriquecedoras ¿y políticos también? menos porque debe ser súper interesante ¿no? menos los políticos en general tienden más a consultar que a hacer teoría pero bueno bienvenidos también los políticos los políticos profesionales ¿no? porque políticos somos todos en tanto estamos dentro de una sociedad y tomamos decisiones los profesionales de la política bueno tenemos menos pero bueno te cambio de tema ahora y te pregunto en estos años ¿no? ¿qué es lo que más te sorprendió en trabajos? bueno muchos muchos y de calidades muy distintas tal vez uno de los trabajos que a mí particularmente me sorprendió mucho es de un colega brasileño que es un gran estudioso del fenómeno cinematográfico especialmente de los dibujos animados y además de las historietas entonces él toma los ciclos generales de los planetas ¿sí? y dentro de esto bueno que emergentes este colega Fernando Fernández dice una cosa muy interesante bueno si la astrología ha trabajado y se ha apoyado tanto en la mitología ¿por qué no tomar los mitos contemporáneos? pensando el cine y las historietas como realmente mitos contemporáneos ¿no? entonces ¿por qué emerge en un determinado momento un tipo de héroe? ¿no? ¿por qué el público está predispuesto a un tipo de cine y no a otro tipo de cine? a mí particularmente me ha parecido un trabajo como ciclos ¿no? claro tan fresco tan creativo tan interesante pero de la misma manera recuerdo un trabajo que también fue realmente muy notable un muchacho argentino Ariel Gatti tenía el momento en que por primera vez en una radio estadounidense un locutor dijo esto es rock and roll ¿no? entonces toma la hora como la hora de nacimiento del rock y hace todo un desarrollo de cuando el rock pasa de Estados Unidos a Inglaterra de Inglaterra pasa a cantarse en español digo un tema para mí bastante ajeno porque no soy muy amante del rock pero que realmente era de una creatividad un trabajo precioso sobre el principito ¿no? visto desde una mirada astrológica ese trabajo de un colega argentino estuvo premiado en su momento un trabajo preciosísimo en fin la creatividad es realmente los temas son tan variados son tan abiertos desde la astrología política a la astrología de mirada más social a la mirada psicológica a los casos clínicos a las investigaciones en relación a esta cosa que además la astronomía va todos los días con su tecnología encontrando nuevos cuerpos celestes y bueno ya hay que teorizar esto la gente que está haciendo aportes muy interesantes Silvia yo te agradezco muchísimo me quedaría no sabes horas hablando contigo es un placer realmente lind lights y bueno hasta 曹